Hoy vamos a hacer dos cosas chicos. Primero que nada, Minecraft... No, no, Minecraft no. Vamos a intentar romper records, como dice el título. Vamos a intentar hacer los mejores tiempos en las pistas más codiciadas de LEGO. ¿Por qué en las de LEGO? Porque casi nadie juega en las de LEGO. ¿Un millón de créditos dice? ¡No! ¡No! Esta carrera yo la estuve haciéndola otra vez y descubrí que no pude ser el mejor tiempo porque tenían carros modificados y pues contra eso yo no puedo competir amiguitos. Esta carrera va a ser imposible romper un record. Yo creo que la más normalita va a ser esta. Lo que voy a intentar es volver a hacer esta carrera pero de reversa. Y con un S1 porque el S2 no... es demasiado. El número uno del mundo. Si es global, ¿no? El número uno. Un GTR LM Edición Forza. O sea... ¿Qué pedo? No hay ninguno que lo haya hecho con el Jaguar. Eso me hace creer que... Que el Jaguar no es... Ah, estoy entre los primeros 22 del mundo. Hice un minuto 5. El primer lugar hizo 58 segundos. O sea, apagó los ABS. Yo también tengo los ABS apagados. Tiene el tracción de control totalmente apagado. Yo también. La única diferencia es que ese güey juega con manual y embrague. Yo juego en automático. Esa madre me va a dar una desventaja horrible. Le voy a dar en automático en esta carrera. Si de plano veo que llevo 5 vueltas, 6 vueltas sin poder alcanzar a ese güey... Lo voy a hacer con manual. No me gusta jugar en manual aquí en Forza, pero... Digo en Horizon. Porque en Motorsport es más fácil. ¿Puedo cambiar el... 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 El manual? No, no puedo cambiarlo. Me tengo que salir. Es que va a ser imposible aquí. Va a ser imposible con el automático. Me tengo que poner el manual al menos. Vamos a cambiar la configuración de automático a manual. No manual con embrague porque es imposible. Voy a cambiarlo a manual. Voy a practicar aquí en Mundo Abierto para que no se me vaya el pedo. Quiero quedar entre los primeros 5. Quiero quedar entre los primeros 5. Los primeros 5. Manual. Wow, ¿sintieron eso? Mi rival va a ser el número 1. Quiero chingarme a este güey. Aquí están los primeros 5 lugares. El primer lugar... Obviamente hizo 58 segundos. No sé cómo. No estamos tan lejos, miren. Yo estoy en... A nivel global soy el número 20. Entre los primeros 5 lugares. Tengo que quedar, por lo menos. ¿Qué pedo? Apenas me di cuenta que ese güey es... Prestigio 7, güey. Al menos espero haberme colocado entre los primeros 15. Era el número 20. Subí. Mi récord era 1.4, creo. Y ahorita lo vi en 1.3. Así que... Al menos ya estoy entre los primeros 19. Eso espero. En el global... Pues no estoy entre los primeros 10. Pero a lo mejor estoy entre los primeros 15. ¡Ah! Estoy entre los primeros 15. Soy el número 15. Bajé 5 lugares. Puedo mejorar eso, pero... Necesito otro auto. LM, edición, fuerza. Es S2. Entonces... No está mejorado... Para ser mejor. Está mejorado para ser peor. Ok. Entonces... Tenemos que encontrar... Un... Una clase... Que nos baje. No que suba. Que baje. Por ejemplo, esta. Y es la única que nos baja, de hecho. Aquí estamos en S1-900. No hay nada después de eso. Ok, entonces... Ok. La primera vuelta, ya saben, es de práctica para encontrarnos bien con el auto. Saber cómo se conduce. No. Ah... Ah... Mi siguiente rival es Scrib Groot. Hizo un minuto con un segundo y quinientas milésimas. ¿Creen que podamos? Redoble de tambores, por favor. Estamos en el lugar... Ojo, esto es a nivel mundial. De esta precisa carrera, la lista que nos van a sacar es a nivel mundial. Y en nivel mundial estamos entre los primeros 10, ¡a huevo! Somos el 10 exactamente, así que vamos bien, vamos progresando. En cuanto empecé el stream éramos el 22 creo. Quiero subir el lugar. Quiero quedarme aunque sea, aunque sea entre los primeros 5 cabrones. Así que vamos a elegir a este wey de rival que es el número 5. Si lo derrotamos... Voy a dormir tranquilo. Ya saben, primera vuelta es de calentamiento. Por eso este wey arranca en putiza, porque este wey ya tiene... Ventaja. ¡Aaah! Wey, 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 quítame eso, quítame... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No choqué, wey? ¡No! ¡No! What?! Wey, la tengo que reiniciar, no puedo así. ¡Ay, no! No, no puede ser. Justo al final de la pinche carrera. ¿Otra vez? No, la tengo que reiniciar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí recuerdan quién era ese bastardo, verdad? Ese güey que acabamos de derrotar. ¿Saben quién era, no? ¿No? ¿Dónde es? A ver, es como por aquí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién es ese güey? ¿Quién es? Top 5 con 1 minuto 200 milésimas. ¿Qué?